La Casa de Oscar Burgos, diversión garantizada todos los fines de semana, presenta a los mejores comediantes de la República Mexicana, contamos con barra internacional, viernes y sábado 3 dólares bebidas y cerveza doméstica hasta las 10 de la noche, el show del Tío Pancho, karaoke y música para bailar, música en vivo con el maestro Gustavo Venegas, sábado grupo en vivo para bailar, puertas abren a partir de las 9 de la noche, para más información comunícate al 713-283-3350 o visítanos en lacasaoscarburgosusa.com y en Facebook como La Casa de Oscar Burgos Houston Próximo jueves 19 de julio, concurso de karaoke Con mil dólares en efectivo al primer lugar, dos dólares cerveza y bebidas de casa toda la noche, puertas abren a partir de las 9 de la noche, todo esto y más en La Casa de Oscar Burgos Tal vez no somos el mejor lugar de comedia, pero siempre tratamos de darles lo mejor ¡Gracias! ¡Gracias!